Hola familia del deporte colombiano, les habla Juergen Martínez y quiero invitarlos a que juntos celebremos el Día Olímpico de este año 2020 a partir del día 23 a las 8 de la mañana, de las 8 de la mañana en adelante podremos disfrutar de los grandes eventos que el Comité Olímpico Colombiano nos trae, así que ya saben mi gente de Colombia les tenemos esta gran invitación para que juntos en familia podamos disfrutar de estos grandes eventos. Así que ya saben, pueden inscribirse a través de este link Y muévete, disfruta y descubre